Vamos a conocer los menús de la G-Action Cam 4K. Voy a hacer varios vídeos separando por la categoría del menú para que no se hagan tan largos. Vamos a comenzar con la primera opción que es la de foto. La pantalla os recuerdo que es táctil, funciona muy rápido y es muy intuitiva. Entonces vamos al modo foto en el que tenemos las siguientes opciones. Resolución. La resolución, yo la que os recomiendo es que uséis 12 megapíxeles porque es el tamaño nativo del sensor, entonces creo que va a ser la que mejor funcione. Pero luego también tenemos 8 megapíxeles, 7 megapíxeles wide, que lo que hace es sacar una foto con gran angular. Los 7 megapíxeles M lo que hace es estrecha el ángulo de visión. Vamos a ver la diferencia. Si lo pongo en el wide, podéis ver los bordes. Aquí y en el otro lado, el azul de la mesa. Y si vamos a movernos, nos vamos a los ajustes. Cambiamos el wide por el M y podéis ver como ya no se ve para nada. Hay que girar mucho más para ver los bordes. Eso es lo que hace el wide o el M. Bueno, luego tenemos también 5 megapíxeles y ya no tenemos nada más. Al final las opciones estas son las que tenemos disponibles. Me parece más razonable que ofrecer en este tipo de cámaras las fotos tamaño VGA. Que en algunas lo he visto y no tengo idea por qué esto lo ofrece. Shatter, que es el disparador. Pues cuánto tiempo queremos que tarde en hacer la foto. Bueno, pues tenemos esta serie de opciones. Para volver para atrás. Modo de medición. Pues tendremos los típicos center spot y por media. Balance de blancos. Bueno, pues balance de blancos. Tenemos estas opciones. Son las típicas. Tosteno. Tía. Bien. No veo. Me falta quizá uno configurable. En grados Kelvin. Pero bueno. Al final esto no es una cámara de fotos. Es una cámara de acción que puede sacar fotos. Color. El perfil de color. No entiendo muy bien por qué lo llaman G-Color. Al final deberían dar algún perfil de color conocido. Me imagino que esto será el equivalente a las pantallas Super AMOLED. Para sacar los colores más vivos. Y el flat. Pues será para no columpiarse tanto con la saturación. ISO automático. 100, 200, 400 y 800. No me esperaba que fuese mucho más allá. Porque el ruido empieza a hacer acto de presencia rápidamente. Sharpness. Los filtros para hacer más definidos los bordes de las imágenes y demás. Esto siempre lo dejo en medio. El sub-exposición o sobre-exposición. Podemos ver que va en pasos de 0,5. Desde menos 2, entiendo, hasta 2. Correcto. Esto es para intentar ganar un poco de luminosidad en la imagen. Ojo con esto que podemos quemarla. Y luego el timestamp. Pues es la leyenda que nos pone dentro de la imagen. Con la fecha y hora podemos configurar que no ponga nada. Aquí arriba. Solamente la fecha, solamente la hora o fecha y hora. Bien. ¿Qué más opciones tenemos? Podemos ajustar la distorsión de la lente. ¿Esto para qué nos sirve? mm нравится.